Cuando termine el cine No te preocupes Yo soy un tipo modesto No importa lo que me brindes Me gusta mi cafecito Y en el caso de que Tu no te vas café Pasaré la noche tomándote En el caso de que Tu no te vas café Pasaré la noche tomándote En el caso de que Tu no te vas café Pasaré la noche tomándote En el caso de que Tu no te vas café Pasaré la noche tomándote En el caso de que Tu no te vas café Pasaré la noche tomándote En el caso de que Tu no te vas café Pasaré la noche tomándote Toda la noche platicaremos mami Con música suave y tomándote En el caso de que Tu no te vas café Pasaré la noche tomándote ¡Vámonos, vámonos, vámonos pa' tu casa tomándote Pasaré la noche tomándote! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! La noche tomándote Ahí la seguimos, ahí la seguimos Vámonos, vámonos, pa' tu casa tomas Pasaré la noche tomando té Que si no tienes café yo me conformo con té Pasaré la noche tomando té Un pasito para adelante, un pasito para atrás ya tu ves Pasaré la noche tomando té Y pasaremos la noche gozando el bebé Pasaré la noche tomando té Y si no tienes café me conformo con té Pasaré la noche tomando té Que chévere Pasaré la noche tomando té Pasaré la noche tomando té Se unete Y por ahí